Buenos días, campuseros. En la mañana de hoy nos acompaña el ingeniero Paulo Vélez, que nos va a tratar el tema de interfaces cerebro-computador. Paulo, muy gracias por aceptar la invitación a Campus Party. Muchas gracias. La idea es que vamos a hablar sobre las interfaces cerebro-computador y su aplicación para el uso en la robótica y en el control de dispositivos. La charla se llama BCI Más Allá de los Periféricos. La charla se llama BCI Más Allá de los Periféricos. Mi nombre es Paulo Andrés Vélez Ángel, yo soy ingeniero electrónico de la Universidad del Valle, magíster de Instrumentación Física de la Tecnológica de Pereira, docente de la Unidad Central del Valle del Cauca, de la Universidad del Valle y en algunos cursos de la Universidad Tecnológica en Pereira. La charla va a trabajar con dos estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Central del Valle, José Almeo Soto y Carlos Julio Peña. Ahí están nuestros Twitter. Para hablar de interfaces cerebro-computador, primero tienen que hablar sobre las interfaces hombre-máquina. Las interfaces hombre-máquina que normalmente utilizamos son el mouse, el teclado, las tarjetas de captura, las cámaras web y todo lo que estamos usando hoy en día para nosotros interactuar con el computador. Esas técnicas que utilizamos tradicionalmente están tendiendo a desaparecer, ya están buscándose interactuar con otras cosas. Hoy en día ya está la gente empezando a usar el Kinet para conectarse al computador y transmitirle datos, con las webcam también para reconocimiento y con toda una cantidad de herramientas nuevas para trabajar. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día también hay otro tipo de aplicación que se puede hacer. La de las personas que tienen discapacidad y puedan utilizar el equipo. Estos son los biopotenciales, son voltajes que se producen o corrientes que se producen dentro del cuerpo y que pueden ser medibles. Podrán ver allí en la tabla, tenemos allí varios tipos de señales que se producen en el organismo, como la electroencefalografía, que es la corriente que se produce sobre el cuero cabelludo cuando uno está pensando o cuando uno quiere hacer algo, la corriente que se produce en el cerebro. Notarán que esa señal es una señal del orden de 10 a 500 microvoltios, es una señal muy pequeñita, entonces muy difícil de medir. Pero aparte hay otras señales del cuerpo que sí son más medibles. Está la electrocardiografía, está la electromiografía, la electrooculografía, que son señales que tienen voltajes del orden de milivolts. Entonces, son señales mucho más fáciles de medir y que pueden ser utilizadas para controlar algún tipo de dispositivo. Una interfase cerebro-computador ya, como tal, es una señal que va a coger esa señal de electroencefalografía que, como les decía, era muy pequeñita, muy difícil de medir y se va a amplificar, se va a utilizar una etapa de procesamiento que va a discriminar la señal para hacerla de una forma más variable. También se necesita una etapa de reconocimiento, que para eso se utilizan ciertos algoritmos de inteligencia artificial para que esto se pueda hacer y luego sí la etapa de control. Comercialmente hablando, existen diferentes dispositivos. Estos dos equipos que están aquí son los equipos comerciales de BCI. El año pasado aquí en Campus Party nos acompañó Tan Lee, que era la presidenta de Emotiv, y es la que nos venía presentando ese equipo, que se llama El Epoch. Pues la verdad, el año pasado no lo traían como novedad, pero ese equipo yo lo tengo hace dos años y ya lo veníamos trabajando, inclusive con Tan, el año pasado estuvimos conversando sobre la idea de hacer cosas aquí en Colombia con interfase cerebro-computador. Se prestó mucho, de hecho tuvimos contacto para ciertas cosas que se querían hacer y es bastante interesante tener contacto con esta empresa. Este otro equipo se llama El Mindset, es otro equipo de otra compañía que se llama Neurosky y él tiene un solo electrodo para conectar a la frente. Los dos equipos son los únicos equipos comerciales que existen en la actualidad sobre este tipo de interfaces, pero tienen unas diferencias. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ellos? Podríamos decir que en el caso de El Epoch, es un equipo que tiene 14 electrodos, o sea 14 canales electroencefalográficos, aparte eso tiene dos canales de electro... Dos canales de electroculografía y un canal de electromiografía que lo que hacen es detectar todas las señales producidas en la cara, en la expresión y todo lo que se refiere a las expresiones faciales y tal. Este equipo es un poco más costoso, es un equipo que esta versión, por ejemplo, que es una versión para desarrolladores, cuesta 500 dólares, no es tan accesible. Mientras que El Mindset, que es el otro equipo, es un equipo que tiene un único canal, pero que está ubicado en la parte prefrontal y este equipo tiene un costo comercial de 200 dólares, o sea que es más accesible. Para el trabajo que vamos a mostrar al final, que es esta Snake, los muchachos van a mostrar el trabajo con El Mindset, finalmente. Aparte de la utilización de las BCIs para controlar aplicaciones, controlar programas dentro del computador y todo, existen también equipos de BCI que ya se están utilizando en los juegos. Hace un par de años, este par de juegos que están allí salieron comercialmente y fueron de los más vendidos en Estados Unidos. Estaba el de Force Trainer, que es un juego de la saga de Star Wars, donde se hacía el entrenamiento del Jedi y se trataba de hacer flotar las cosas como un Jedi. Y el otro juego que es el Mindflex, que fue el juego más vendido en 2010 en Estados Unidos, es un juego donde uno hace una especie de olimpiadas de llevar una pelotica flotando a dar una vuelta y uno tiene que irla guiando con la mente. Entonces, todas estas aplicaciones ya lo que nos hacen es mostrarnos que precisamente la interfase cerebro-computador es algo que ya es usable, ya es algo que se puede comercializar. Ya, como les digo, en el campo de los juegos ya está usado y ya se están empezando a desarrollar aplicaciones para consolas. Xbox también y Playstation ya están trabajando tanto con Neurosky como con Emotive para desarrollar sus propios controles con interfase cerebro-computador. Es algo de lo que ya viene muy cercano. Pero, ¿qué se requiere para trabajar con interfase cerebro-computador? Básicamente, lo que se necesita es capturar la señal electroencefalográfica. Les decía que es una señal que es muy, muy pequeña. Entonces, es la de las señales más difíciles de medir. Para medirla, entonces, se necesita un equipo de los que utilizan los médicos cuando le hacen a ustedes las medidas a ver si uno tiene algún problema, algún trauma en la cabeza. Entonces, estos equipos de electroencefalografía capturan la señal, luego se deben pasar a una amplificación porque como es tan pequeña, microvolts, la deben amplificar unas mil veces al menos para poder que la señal sea algo medible realmente. Después, ¿qué se hace? Después se hace una separación de los componentes. Como es una señal, esa señal tiene unos componentes de frecuencia y de tiempo. Entonces, hay que separarlos para poder saber cómo deben trabajarse. Después de que ya se han separado esa señal, entonces ahí ya se hace lo que es la clasificación de la misma señal. ¿Clasificar la señal para qué? Para saber exactamente a qué corresponde. Si es una orden, de qué tipo. Entonces, ahí se hace la clasificación de la señal para eso. Y después de que ya se ha hecho la clasificación, esa clasificación ya se convierte en un dato que entra común y corriente a cualquier aplicación de las que uno hace. Y lo que hace es convertirla en una señal de control. Esa señal de control ya se puede mandar a un puerto y al mandarlo por un puerto ya puedo realizar lo que yo quiera. Ya puedo manejar algún dispositivo, ya puedo manejar una aplicación, lo que yo quiera. Las señales electroencefalográficas no son unas señales como muy fáciles de descifrar. No son unas señales muy fáciles de descifrar porque son unas señales que tienen unos componentes, son muy pequeñitas, pero aparte eso tiene unos componentes de frecuencia que me sirven para indicar cosas. Si yo tengo una, cuando yo estoy en un estado mental de relajación, por ejemplo, cuando yo entro así en un trance de esos tipo yoguista que me empiezo a relajar, paso por un estado que se llama un estado delta, donde la frecuencia está tan, tan lenta que el cerebro parece que estuviera como una lineecita, que todo se fuera como quietecito, quietecito. Cuando ya empiezo a despertar en un entrado de somnolencia, pero estar consciente, digamos, paso a un estado que se llama alfa, un estado de relajación, pero donde estoy con ondas cerebrales muy lentas. Cuando yo produzco un movimiento, es decir, ya empiezo a interactuar con la gente, a moverme, a hacer una cosa y otra, se pasa a un estado que se llama el estado beta. Son frecuencias desde el orden de los cero hasta los 30 hertz, son frecuencias muy pequeñitas, muy difíciles de medir, pero que de todas maneras existen componentes matemáticos para poderlos medir. ¿Qué son esos componentes matemáticos? Bueno, primero vamos a ver cómo se captura la señal. La señal se tiene que capturar primero por el equipo de electroencefalografía. Les decía que era un equipo que es muy difícil de fabricar porque se necesita una precisión muy alta. Básicamente lo que se utiliza es en los que manejan la electrónica, saben que existe un tipo de amplificador que se llama el amplificador de instrumentación, que lo que hace es capturar la señal tratando de que no se devuelva y generarle una amplificación tan alta que va a llegar al otro lado una señal que es mucho más medible. Luego se va a pasar por una serie de circuitos de filtrado que lo que hacen es eliminar todos los componentes de frecuencia que pueden ser molestos. Uno de los componentes de frecuencia que es más molesto es la frecuencia de los 60 Hz, que siempre que trabajamos con cualquier cosa por acá nos molesta. Esos 60 Hz que son una medida que siempre está en el ambiente, entonces estos equipos deben tener un filtro que rechace completamente esa señal. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro no es lo mismo que yo diga, no, listo, voy a hacer una interfaz de cerebro computador y voy a ponerme un conectorcito aquí o me voy a poner uno aquí. No es lo mismo, porque el cerebro tiene una división funcional. El cerebro está asociado, cada cosa que nosotros queremos hacer está asociado con una región del cerebro. Cuando yo, por ejemplo, estoy viendo una película, estoy viendo una fotografía, todas las imágenes se producen en la parte de atrás de la cabeza, en la región que se llama el occipital. Entonces, todo lo que tenga que ver con imágenes se van a procesar allí. Cuando yo trato de mover los brazos, trato de mover alguna extremidad, lo que se va a mover es otra región del cerebro que se llama la corteza sensomotora, que es esta región del cerebro. Y cuando yo estoy como tratando de concentrarme en algo para aprender, digamos que me tengo que aprender las tablas de multiplicar o alguna cosa de estas, esta parte es la parte que más genera electricidad en el cerebro. La corteza, la parte prefrontal, el frontal y el prefrontal. Entonces, eso que se ve en amarillo es la representación del sistema que utilizan los médicos que hacen electroencefalografía, los neurólogos. Ellos van, usted va a una clínica y le dicen, yo quiero que me hagan un electroencefalograma. Entonces, le van a poner un gorrito y esas X que hay allí son los punticos donde le van a colocar ustedes los electrodos. Tienen una numeración que representa la zona del cerebro con la que está trabajando. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de la zona occipital, todos los electrodos de la zona occipital empiezan por O, O1, O2, O3, O4. Si estamos trabajando sobre la zona sensomotora, están hablando de los C3, C4, C5, C6, CZ. Si estamos hablando de la parte frontal, pues arrancan con F o FP. Entonces, la nomenclatura lo que nos indica es a qué región del cerebro corresponde el sistema. Este equipo, por ejemplo, tiene el FP1, que es el prefrontal 1, es la ubicación que tiene. Y este tiene 14 electrodos que están distribuidos entre dos occipitales, unos seis de la parte sensomotora y seis de la parte frontal. ¿Qué se hacía tradicionalmente? ¿Por qué? O sea, las interfaces cerebrocomputador, ¿por qué ahora están trabajando y antes no? Porque antes no se les había ocurrido hacer eso. Resulta que también eso requiere algo de matemática. A los que no les gusta la matemática, pues ahí tienen un problema serio, porque todo esto es procesamiento matemático. Tradicionalmente, se utilizaba una herramienta matemática que se llamaba las transformadas de Fourier. Eso arranca con las series de Fourier, que es una representación que se hace de cualquier señal en forma de funciones senos y cosenos. Sumando senos y cosenos, yo puedo representar cualquier señal que sea periódica. Entonces, eso es lo que hacen las series de Fourier. Cuando la señal no es periódica, entonces ya digo, no, no me sirve la serie de Fourier, porque la señal no tiene una periodicidad. Entonces, como no tiene periodicidad, debo utilizar una herramienta que se llama la transformada de Fourier, que ya no me da, ya me da los componentes de la frecuencia de la señal. Entonces, ¿por qué no sirve esta herramienta? Porque es que nosotros estamos hablando de frecuencia. Si yo quiero saber si una persona está en un estado mental alfa, tengo que tener una frecuencia entre los cero y los diez hertz, por ejemplo. Entonces, si yo calculo la transformada de Fourier y me da entre cero y diez, puedo decir, está en estado alfa. Si la transformada de Fourier la calculo y me da un valor entre quince y treinta, voy a decir, está en un estado beta. O si me da mayor de treinta, voy a decir que está en un estado gamma, que es un estado de movimiento, de hiperactividad, de tipo de acciones muy complejas. Entonces, todo eso se hace con esas herramientas. Pero, ¿qué pasa? Calcular una transformada de Fourier no es de coger, voy a coger el lápiz y el papel y me voy a poner a calcular eso porque eso lo hace un mago. Es muy difícil. Normalmente la transformada de Fourier se necesita que la haga el computador porque estas señales son tan difíciles, son tan raras, que el computador es el que debe procesarlas. Entonces, como el computador no es un equipo análogo, se necesita recurrir a una versión de la transformada de Fourier que se llama la transformada discreta de Fourier. Por eso aparecen esos tres dibujitos allí que representan los tres tipos de aplicaciones de Fourier. La serie de Fourier, la transformada de Fourier y la transformada discreta de Fourier. Son las formas tradicionales que se hacían para trabajar con estas señales. Esa transformada de Fourier, inclusive se calcula por un algoritmo que se llama la FFT y me da los componentes de frecuencia. Pero, ¿qué pasa? Esa transformada tiene un problema. Yo no sé cuándo se presenta la frecuencia. Yo estoy pensando algo en este momento, pero dentro de 30 segundos estoy pensando diferente. Entonces, la señal que se está produciendo es diferente. En este instante, mis ondas mentales tienen una frecuencia, pero dentro de 30 segundos tienen otra completamente diferente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para solucionar ese problema? Entonces, existe otro tipo de solución que ya no es representar la señal como un seno y un coseno, sino utilizando algo que se llama las transformadas wavelet. Las transformadas wavelet son las transformadas que utilizan una representación que ya no es basada en el seno y el coseno, sino en una función al azar. Pues no tanto al azar, una función específica, pero para cada problema. Por ejemplo, en el caso de procesamiento de señales electroencefalográficas, se utiliza esa figurita que está ahí al lado, que es una wavelet madre que se llama la wavelet sin 3. Esa sin 3 es una representación de una forma de onda que no es un seno. Entonces, como en Fourier lo que hacíamos era representar las señales como sumas de senos y cosenos, aquí lo que vamos a hacer es representar la señal como una suma de esas cositas, sumas de esas figuritas raras. ¿Listo? Esas sumas de esas figuritas raras lo que me hacen es permitirme separar los componentes de frecuencia, pero también en el tiempo. O sea, que yo ya voy a poder saber, en el caso que les decía ahorita, de que yo estoy pensando algo y a los 30 segundos estoy pensando algo completamente diferente, yo voy a saber en qué momento estaba yo en estado alfa y en qué momento pasó en estado beta. O sea, eso lo puedo calcular con esta transformada. Esta transformada me va a decir, en este momento estaba relajado y en este momento estaba estresado. Cuando yo ya tengo analizada la señal, porque el primer problema serio que teníamos era analizar la señal. Como era una señal tan pequeñita, teníamos que amplificarla, después de amplificarla teníamos que procesarla para poder decir, ah, esto es alfa, beta, gamma, lo que sea. Pero una vez que tengo eso y que ya sé en qué momento se presenta, debo hacer otra cosa. Ya decir, ¿para qué me sirve? O cómo lo voy a clasificar. Entonces, para clasificar esas señales hay varias técnicas. Unas técnicas son las tradicionales donde uno hacía la parte de regresiones lineales en estadística, las medias, la densidad espectral de energía, son técnicas tradicionales de la estadística. Pero hay otras técnicas que se utilizan hoy en día. Dos de las técnicas que más se utilizan son las redes neuronales, que son programas que tratan de simular el pensamiento. Ahí ven un esquemita en colores de un modelo de red que se llama el modelo LBQ. Este vector de cuantización lo que hace es indicarme una salida cuando se presenta un dato específico. O sea, cuando yo voy a representar mi señal y cuando mi señal tenga un valor que es correspondiente a lo que yo quiera, va a activar una salida. Entonces, eso es lo que hace ese modelo LBQ, eso lo hacen las redes neuronales. Hay otra técnica que es la técnica del control FUSI. La técnica del control FUSI lo que hace es separar las señales según unos rangos que ya no van a ser ceros y unos, no van a ser valores como muy específicos, sino que van a cumplir con ciertas características. Cuando ya hemos clasificado todas esas señales, pues ya podemos entrar a la parte de control normal, como les decía hace un rato. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y eso sí lo podemos aplicar? Sí, solamente estamos hablando carreta porque sí, por decir que vinimos el año pasado, vimos la conferencia de Tan Lee, la conferencia de Javier Mínguez que también estuvo hablando sobre el tema el año pasado y que nos mostraron muchas cosas, pero aquí en Colombia no se habrá hecho algo. Aquí en Colombia ya hemos hecho cosas, ya hemos hecho cosas. De esos cuatro proyectos que figuran allí, yo he trabajado en tres. En otras universidades, en otras partes en la región, en Colombia se ha trabajado. El problema es que no nos han conocido, no nos conocen, pero igual sí hemos hecho cositas. Lo primero que yo personalmente trabajé fue mi trabajo de grado de la maestría. En mi trabajo de grado de maestría yo lo que hice fue clasificar básicamente neuro señales. Coger señales con equipo de electroencefalografía clínico. En esa época no tenía todavía yo este equipo. Yo hice este trabajo hace unos tres, cuatro años, todavía no existían estos equipos por ahí comercialmente. Entonces me tocó utilizar en una clínica un equipo de electroencefalografía conseguir que me prestaran un día, un viernes de seis de la tarde a seis de la mañana el equipo porque era el horario que estaba disponible y tomar muestras de la señal. Hacer la aplicación con wavelets, con procesamiento de Fourier, con redes neuronales y utilizando MATLAB se generó una aplicación que hacía todo este procesamiento que están viendo allá en el video y que finalmente lo que hacía era mover el mouse. Lo que hacía uno allí era mover el mouse con la señal que se producía en el cerebro. Obviamente era muy difícil decir uno voy a traer esto para que lo veamos aquí en campus. El problema es que en ese momento nos tocaba utilizar equipos electroencefalográficos clínicos y solamente nos los prestaban. Entonces tocaría hacer una adaptación y modificarlo para un equipo de estos. La verdad no la he hecho porque se ha hecho otras cosas diferentes. Se ha trabajado en otros proyectos. Otro proyecto que se trabajó después fue con una niña de ingeniería en sistemas en la Universidad del Valle. Ya hoy en día ingeniera Sandra Marelli Ortiz diseñó una aplicación utilizando BCIs, usando también el Mindset. Se desarrolló una aplicación que lo que hacía era ayudar a los psicólogos a detectar una enfermedad que se llama el déficit atencional por hiperactividad. La prueba consistía en presentarle a un niño una serie de imágenes que estaban sincronizadas con el equipo de electroencefalografía. Esas señales estaban sincronizadas y le podía entregar al psicólogo una estadística de cómo estaban las señales en el momento de presentar ciertos estímulos. Estos estímulos podían indicarnos si efectivamente el niño tenía o no tenía ese tipo de problema. Otra aplicación, pues no la desarrollé yo, sino que la desarrolló aquí el ingeniero Edinson, de la Universidad Tecnológica de Pereira, para teleoperar un Ardron. Yo le dije a él que nos contara un segundito aquí en qué consistía esta aplicación. Bueno, básicamente lo que hicimos acá fue desarrollar una interfaz para trabajar el Ardron desde el ordenador y después aprovechando la plataforma gráfica que maneja el Emotive, nos imaginamos que el cubo en algún momento está subiendo, está bajando, está yendo a la derecha o está yendo a la izquierda y lo hacemos coincidir con la subida, la bajada y el direccionamiento en general del sistema robótico Ardron. Es un cuadricóptero. Entonces lo que hacemos es teleoperar el cuadricóptero a partir de los pensamientos, pensamientos de que despegar, de que aterrizar, de acá a la derecha y a la izquierda. Entonces esto es básicamente como lo que estamos trabajando en la Universidad. El otro proyecto pues ya es el que nos van a mostrar aquí los muchachos, es la SNAIC controlada por BCI. José Olmedo Soto y Carlos Julio Peña, ellos son estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Unidad Central del Valle del Cauca en Tuluá. Este es el trabajo de grado que ellos están terminando, ya terminaron para optar por su título y pues ellos ya nos van a contar aquí cómo funciona y qué hicieron para que esto trabaje. Bueno, muy buenos días. Primero que todo pues somos estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca, decimos semestre. El proyecto de tesis en qué consiste. Básicamente es interpretar las ondas cerebrales y hacer que funcione haciendo mover esta plataforma robótica. Hemos escogido una plataforma robótica modular. Se preguntarán por qué una SNAIC, no escogimos un carrito, un bípedo, un hexápodo. Bueno, cualquier otra plataforma diferente, no. Escogimos una modular tipo SNAIC porque se tienen muchas articulaciones. Esas articulaciones nos permiten a nosotros poder simular brazos, piernas, caderas. Ya, entonces podemos visualizarnos hacia prótesis robóticas. Entonces, yo con esta plataforma nosotros podemos hacer muchos movimientos diferentes. Podemos hacer que gire, que rote, que haga un movimiento de 90 grados, de 180 grados. Entonces, es muy óptima para pensar en prótesis robóticas. ¿Por qué pensamos en prótesis robóticas y por medio de interfaces cero computador? Bueno, resulta que nosotros normalmente conocemos las prótesis robóticas que existen hoy en día que son impulsadas por pulsos eléctricos que emiten nuestro cuerpo. Digamos que hay una persona que tiene problemas y le tuvieron que amputar una mano. A esa persona le colocaron una prótesis. Esta prótesis recibe los pulsos eléctricos que está enviando la señal de los músculos del brazo. Y por medio de esa señal va a hacer que se mueva el brazo. Va a hacer que se abra, se cierra, gire, bueno, algún movimiento. ¿Qué problema tienen esas prótesis? Bueno, resulta que como son pulsos eléctricos, nosotros al recibir un golpe en el músculo, va a producir un pulso eléctrico. Entonces, va a ser un movimiento involuntario. Va a ser algo que una persona no quiere que haga. Si tenemos, digamos, nuestro cuerpo es eléctrico. Al rozar una persona que esté con una carga mucho mayor que la de nosotros, va a haber un corto allí. Y bueno, va a pasar corriente. Muchas veces nos ha pasado y eso también es un ruido, por decirlo así. Y este ruido va a perjudicar mucho esta prótesis. Entonces, la parte de interfaz cerebro-computador aplicada a prótesis robótica es mucho más viable. ¿Por qué? Bueno, si nosotros no pensamos y si nosotros no queremos mover el brazo, el brazo no se va a mover. Es como estos momentos. Si yo quiero mover este brazo, lo muevo porque yo quiero. Por más golpes que me den, el brazo no se va a mover involuntariamente. Hemos, en estos momentos, hecho con el Mindset. El Mindset es un dispositivo que nos está permitiendo capturar ocho ondas cerebrales. Esas ocho ondas cerebrales son interpretadas por un algoritmo de fusificador, un algoritmo difuso. Este algoritmo tiene tres entradas. Esas entradas se conocen como pirámides. ¿Qué es un algoritmo fusificador? Bueno, esa pirámide recibe un parámetro de entrada y tiene tres parámetros que son con los que él va a validar. Entonces, cuando él recibe la señal de prueba, un valor de prueba, un valor medio allí. De una fórmula matemática comprueba en qué posición está. Esos triángulos, ¿qué representan? Representan tres estados. Un estado bajo, un estado medio o un estado alto de las ondas que estamos tratando en ese momento. Cuando estamos interpretando esos momentos, una onda alfa, como explicaba Pablo ahorita, una onda alfa en alto va a ser estado de relajamiento. Cuando estemos relajados, en un estado siempre alto, medio o alto, la culebra debe hacer un movimiento. ¿Qué movimiento va a realizar? Es un movimiento que se llama Linear Progression. ¿Qué es Linear Progression? Como es su traducción, un movimiento lineal, una progresión lineal que es tipo una oruga. Comienza a moverse como una oruga hacia adelante. Mi compañero le ha explicado algo sobre cómo hemos utilizado la parte de BCI. Bueno, buenos días. Como explica el Magister Pablo, nosotros utilizamos este dispositivo, el Mindset. ¿Por qué lo utilizamos? Pues él dio una justificación y es lo que pasa es que este sensor utiliza lo que es el canal acá prefrontal, que se encarga de los estados de relajación o estrés de una persona. Entonces, nosotros lo que hacemos es colocarnos la diadema y nos colocamos el sensor acá en la parte prefrontal y él va a tomar las señales y las va a enviar en paquetes al computador por medio de Bluetooth. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Por medio de una DLL, vamos a tratar que los datos sean mantendibles para poderlos programar. Nosotros utilizamos eShark, ya que provee una herramienta free para el desarrollo. Esto nos permite para nosotros hacer varias investigaciones y adelantos. En este momento, pues, la Snake cuenta con 6 grados de libertad. Por medio de programación, nosotros estamos enviando unos pulsos para que por medio de este cable se puedan mover cada servomotor. Cada servomotor se va a mover imparmente, se va a hacer como un movimiento para poder que se vea como las ondas de una culebra. Esto que vemos de color plateado son unas articulaciones que nos van a permitir darle como el movimiento a los servos, porque ellos son ahí quieticos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué una culebra cableada? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no hacemos algo por Wi-Fi? Primero que todo, pues, esto es una tesis y nosotros estamos aplicando la tecnología de interfacer o computador. De este modo, nosotros nos permite hacer una investigación sobre cómo será el futuro de la interacción humana y de este modo, pues, abrir como las puertas a lo que puede ser el desarrollo. Obviamente, por ser cableada, pues, va a ser un poco más rápido lo que es el manejo de la culebra. También nosotros tenemos planeado, pues, como decía el profesor, hacer como unas prótesis robóticas. En la conferencia de ayer, el señor que estuvo explicó que hay una forma de, por medio de incrustar un sensor. Nosotros queremos hacerla de una manera más natural, que sea por las ondas cerebrales. Entonces, en ese momento, pues, tenemos un demo y como suele pasar, los demos no funcionan en Campus Party. Bueno, qué pena, es que resulta que como eso maneja Bluetooth, el Bluetooth tiene mucha interferencia en estos momentos aquí. No necesita recibiendo la señal. Entonces, como hay antenas y esta parte es muy, muy llena de antenas, Wi-Fi, toda esa señal se está perdiendo, se está yendo. Entonces, no alcanza a llegar al receptor. ¿La idea cuál es? Principalmente, pues, primero que todo, leer las ondas cerebrales por el mindset. El mindset comienza a leer las ondas cerebrales. Nosotros, por el algoritmo fusificador, comenzamos a interpretarlas y hacer cálculos matemáticos para que se deniera el movimiento. Luego de esto, la culebra, nosotros la enviamos a la Snake unos flujos de corriente. Digamos, para que la culebra esté así centrada, son 1500 milisegundos de flujos de corriente. Para que ella gire hacia la izquierda, son menos de 1500. Paquita, a la derecha son más de 1500. Bueno, nosotros también, si de pronto las que hicimos ayer en la conferencia sobre las fuertes robóticas, el señor tenía la estructura robótica y encima usaban como un látex para forrarla. Nosotros también estamos, no sé si los que vieron el video, estamos subiendo y bajando como una cosa blanquita y hicimos nosotros una prueba con un látex. Entonces, lo que hicimos fue hacer en arcilla, hicimos como una Snake. Le hicimos pues la cara y las escamitas. Después de eso, de que se secara esta arcilla, proseguimos a hacerle un bañado en yeso. Como el yeso espera bastante, tocájalo más o menos como una semana en secar. Después de ese yeso, por dentro del yeso, nosotros echamos el látex, ¿cierto? Entonces tocaba dejarlo secar. Después, vaciamos el látex y volvíamos a hacer lo mismo hasta que quedara una capa suficientemente gruesa. Cuando nosotros destapamos, nos dimos cuenta que, obviamente, no es tan sencillo. El látex toca, por lo menos, hacerle unas diez capas para poder que cuando el robot se mueva, pues no se vaya como a romper. La otra idea que nosotros tenemos es que hay un brasilero que también trabaja con estos moldes para robots y él la utiliza como una silicona. El problema es que él iba a hacer un taller sobre eso y no consiguieron acá en Colombia la silicona. Entonces, la idea es como bregar a hacer ese contacto con él, porque obviamente nos parece más interesante lo que es COPEX, las diferentes maneras para forrar el robot. Esperemos a ver si funciona el tema. Esperemos a ver si funciona el tema. En este momento están tratando de acomodar el puerto bluetooth. Se trajo un headset de repuesto. Como notarán, allí trajimos dos mindsets. Estamos tratando de conectar el segundo mindset a ver si con ese sí habría, de pronto pueda trabajar más fácil. Pues, a veces, de un receptor de bluetooth a otro puede que tenga uno más alcance que otro. El problema, lo que decían los muchachos hace un momento, es que la señal en campus es tan llena de wifi que muchas veces para que las cosas trabajen hay que estar como tan exageradamente pegados que casi no se puede notar cuando está muy alejado. La señal se pierde muy fácil aquí. Es una de las razones por la que todas estas semanas nos ha molestado el wifi que nos han puesto, que de unas veces nos conecte y otras veces no. Pero bueno, ahí está reiniciándose nuevamente a ver si con esa reiniciada y cambiada de equipo nos trabaja la aplicación. De alguna manera, lo que se vería sería lo mismo que estábamos viendo hace un momento en el video. Ya se había probado, pues, que aquí inclusive en la arena ya lo hemos probado un par de veces, que él se, que él trabaja, que él debía estar trabajando pues desde allí. De todas maneras, allí en el video se puede ver pues la... Esas fueron las primeras pruebas que hicimos, que se hicieron en la universidad, ya cuando la snake estaba empezando a coger forma, cuando apenas estaba empezando a conectarse y a trabajar. Ellos dijeron, ya es una snake de seis grados de libertad y pues realmente en la superficie que tenemos acá, hasta se mueve fácil, porque cuando el piso era como más liso, era más difícil de que ya generara el movimiento. Al estar sobre una superficie rugosa como esta, era más fácil de que trabajara. Ahí estamos viendo todo el proceso que ellos hicieron pues para el desarrollo de la máscara que trataron de traer, y que se dañó pues el día antes de salir. Pero bueno, ahí al final del video vamos, se va a ver unas pruebas que ya hicimos aquí en campus. Antier y ayer, mostrándoles pues cuando les estaban mostrando la gente de aquí, inclusive al gobernador de Cundinamarca que estuvo también, y a Pedro Pablo que estuvieron aquí viendo también la snake, pero... Pero como dicen los muchachos, Morphy. ¿Ya arrancó? Pero ya no lo detecta. ¿Cómo? Pues de hecho aquí lo probamos en otro lugar del recinto, lo hicimos exactamente al lado opuesto, al lado opuesto del cerebro, o sea a la entrada de la arena, y allí de pronto no había tanta interferencia y ahí fue donde nos trabajó, donde estuvo trabajando todos estos días, pues cerca del área de medios, por emprendimiento, por emprendimiento era que estábamos y ahí estaba trabajando. Lastimosamente no habíamos podido llegar hasta el área de ciencia para probarlo aquí. Pues mientras tratamos de que arranque, no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, que quiere ir haciendo, mientras va arrancando esa, logramos que conecte. Si ya tengo solucionado el problema del hardware, a nivel de software, ¿qué proyecto se podría desarrollar? O sea, un proyecto más, o sea, para el tratamiento de las señales, ya tenemos esos recursos listos, o los podríamos convertir en librerías, ¿qué podríamos hacer? Pues la idea, precisamente, es que este tipo de aplicaciones, lo que se pretende hacer es desarrollar librerías y aplicaciones con hardware para desarrollos futuros, donde simplemente la librería esté listo y los ingenieros de sistemas nada más tengan que decir, voy a hacer tal cosa, voy a generar tal señal. Se la pasamos a un ingeniero electrónico o un mecatrónico que desarrolle, por ejemplo, una silla de ruedas, que se pueda conectar con un dispositivo de cómputo portátil o móvil, y ese genere la señal de control, genere la señal de control para mover una silla de ruedas, por ejemplo, un robot como tal, podría uno generar la interacción que replique, generando con esas librerías. No sé, ¿alguien más? Buenos días. Su merced habló una parte de las redes neuronales, ¿me puede comentar más sobre el tema? Las redes neuronales son algoritmos que tratan de simular el pensamiento humano, son algoritmos que existen hace ya un buen tiempo, y hay varios modelos de redes neuronales donde se hacen, generan unas unidades básicas de procesamiento que se llaman neuronas, que hacen simplemente una suma ponderada de entradas, y decir, si esta entrada es tan importante para la salida, entonces esta entrada vale más y voy a poder interactuar. Entonces, la forma en que se conectan, pues me va a indicar ciertas utilidades, la forma en que se procesan esos datos, en que se actualizan esos valores, también me indica otro tipo de aplicación. Entonces, hay diferentes también modelos de redes neuronales, los más tradicionales en las redes, Back Propagation, los perceptrones, pero nosotros utilizamos un modelo que no era tan usado, pero que también es muy bueno, que es el LBQ. Es un modelo que utiliza una cosa que se llama aprendizaje competitivo, donde de toda la estructura se escoge una salida, que es la que mejor va a responder, y esa es la que va a dar el dato. LBQ. LBQ. Yo quiero preguntar, ¿qué tan válidos son los datos que esta capturando el dispositivo? Si, tiene algún porcentaje de error, porque es que está diciendo, que de pronto si utilizamos una prótesis, que pueden moverle y todo, Entonces quería saber qué efectividad tiene, si hay algún error. Mira, estos dispositivos comerciales, ya los comerciales, ya vienen con un nivel de filtrado muy, muy alto y un nivel de análisis de entrada de señal también bastante alto. Bueno, ahí ya como que se está empezando a dar pasitos. Tiene unos niveles, o sea, el nivel de error es mínimo. El nivel de error de esta señal es mínimo porque el control de calidad a estos equipos es muy alto. Por lo menos en el equipo del Mindset, tiene una ganancia, el mero amplificador de instrumentación de 7000, del orden de 7000. Si estoy hablando de microvoltios 7000 veces, tengo una señal que es bastante medible, muy bien medible y que se puede procesar muy bien, muy fácil. O sea, que el error que se introduciría es muy pequeño, no sería apreciable, no afectaría para el desarrollo de una prótesis. Por lo menos sabemos que podría yo identificar a una persona por su iris o por la parte dactilar. ¿Existe la posibilidad que yo diferencie a una persona desde las ondas? Pues, dicen que todo el mundo piensa diferente, pero de todas maneras es muy difícil porque tendría que tener un patrón, decirle piense tal cosa. Una de las cosas que uno podría pensar, de pronto más bien hacer en vez de reconocimiento es sistemas de seguridad de otra forma. Piense su clave. Usted le puede decir la clave a una persona, pero no sabe la otra persona cómo le está pensando usted. Si usted le dice, piense en un asiento, usted puede pensar en el asiento de una forma, en el asiento de otra forma, en el sillón de su casa, en lo que sea para sentarse, pero entonces cada persona va a pensar diferente eso. Entonces usted le puede decir inclusive la contraseña a cualquiera, pero no cualquiera va a pensar igual que usted a la hora de decir eso. Pero entonces, en cuanto a seguridad, se podría utilizar ese esquema para accesos, no tanto como reconocimiento del pensamiento, sino como interpretación del pensamiento en particular. Bueno, como todos conocemos a Morphe, en estos momentos sus leyes están aplicando, no quiere funcionar, no quiere recibir muy bien la señal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular lo que él debería hacer, colocar a Morphe el robot, como en este momento, ese movimiento del que les hablaba, se llama Linear Progression. En esos momentos están viendo flujos a tres servomotores. Esos tres servomotores están encargando de generar fricción en el suelo. Al generar fricción, va a ser de que esta culebra se pueda mover hacia adelante sin que se caiga. Ellos también manejan algo que se llama desfase. ¿Para qué sirve el desfase? Porque es que como ella es tan lineal, es tan delgada, al hacer ese movimiento se puede ir hacia un lado. El desfase que permite de que un servo tenga un movimiento, una rotación hacia un lado y no se haga que se caiga. Entonces, ya va a comenzar a andar hacia adelante y va a ir hacia un lado para que no se pueda caer. Entonces, cuando nosotros recibimos las señales, por medio del mindset, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo dos señales, alfa y beta. Las alfas se generan en dos hemisferios del cerebro, en dos partes del cerebro y las beta igualmente. Entonces, tenemos esas dos señales y comenzamos nosotros a interpretarlas por fórmulas matemáticas. Esas fórmulas matemáticas nos permiten limpiar basura que haya por allí, ruido. Como todos sabemos, los sensores generan mucho ruido. Entonces, esas fórmulas permiten eliminar ese ruido. Al eliminar este ruido, pasa por el algoritmo inteligente, el cual cuando él detecta que la onda alfa está en un estado medio alto, va a hacer que la culebra haga un movimiento. ¿Por qué escogimos de que la culebra se mueva cuando esté relajado? Porque es mucho más complicado para una persona encontrar un estado de relajamiento que de estrés. Nosotros en un estado de relajamiento tenemos que estar en total serenidad, sin movernos y de tener unos pensamientos muy bajos. Pero, un estado de estrés lo generamos en cualquier momento. Tan solo yo al moverme estoy generando estrés, al hablar estoy generando estrés a mi cerebro. Entonces, por ejemplo, hemos escogido que sea con estrés de que se mueva la culebra. Como dice el título del proyecto, interacción más allá de los periféricos. ¿Por qué más allá de los periféricos? Pues ya hay una pregunta que decía que, bueno, se aplica en robótica, pero en software ¿qué? Listo, sí. En software se aplica mucho. Por ejemplo, lo que hablaba Pablo ahorita de Tan Lee, un videojuego que se lo podemos manejar tan solo por ondas cerebrales. Estamos eliminando a los periféricos y esto es lo que tiene del futuro. Si ustedes han visto la película, la serie de Star Trek, Star Trek comienza con esta ilusión de eliminar periféricos. ¿Cómo comienza esta ilusión? Cuando allí el capitán de la nave tuvo un problema con la radiación y queda cuadripléjico. Ahí lo meten en una especie de robot. Entonces, ¿qué hace suerte la cabeza por fuera? Este robot, ¿qué hace? Le lee las ondas cerebrales y es por medio de un diodo LED y por pitos se comunica. Entonces, eso es un comienzo que hace muchos años se tenía la idea y la ilusión de querer manejar y controlar estructuras por medio de interfaz de cerebro-computador. Hoy en día es mucho más posible. La tecnología ha avanzado demasiado y nos ha permitido tener una mucha y una gran interacción para esto. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Me preguntaba si el robot lo adquirieron, ustedes lo compraron y qué tipo de tarjeta están utilizando para comunicar al ordenador con el robot. Bueno, nosotros el robot no es comprado, nosotros lo armamos. La idea del robot surgió hace un año en ese mismo evento por el PHD Camilo Melo, nos ayudó mucho. Estamos utilizando servomotores de 6.5 kilogramos de torque. Buen torque, necesitamos un muy buen torque porque es que resulta que el servomotor del medio debe soportar tanto el peso de atrás como el peso de adelante. Entonces, él debe tener mucha fuerza para poder hacer esto. Porque si no, se quemarían los motores, se fundirían. Bueno, cableado, cableado es un cableado que es especial, es recubierto con estaño porque pues tenemos una distancia siempre larga, entonces en esa distancia siempre larga se puede perder. Entonces, el estaño que nos permite que el flujo siga mucho más rápido y no se pierda la señal. Y estamos utilizando algo que se llama el polulo maestro, que lo compramos allí en tienda de robótica. Este polulo que nos permite, tiene 6 canales, los 6 canales pueden ser entrada o salida. En este caso estamos utilizando de salida solamente, que es para que nos ayude a controlar el flujo que va hacia el servo. Este dispositivo se alimenta con alrededor de menos de 8.5 voltios, más de 8.5 se quemaría. Ahí estamos utilizando con 7.5 voltios porque necesitamos 6 servos. 6 servos consumen mucha, pero mucha corriente. Entonces, 7.5 voltios nos funciona perfecto. Con el mayor torque, entonces siempre va a estar con mucha fuerza para hacer sus movimientos. Entonces, con el polulo maestro, él tiene un puerto USB. Ese puerto USB se conecta allí al computador y por medio de librerías y de programación, nosotros estamos enviando todos esos flujos al polulo y el polulo transmite eso, lo convierte en voltaje, en flux de voltaje y la manda a la culebra. Buenos días. Mi pregunta va con respecto a los SDKs que están usando para desarrollo. Me gustaría saber si han usado el OpenBive, que tengo entendido que es como unas librerías estándar para todos los BCIs. Me gustaría saber si lo han usado. Bueno, la parte de BCI, nosotros estamos utilizando un SDK libre, que lo tiene el mismo Mindset. El Mindset tiene su propio SDK y es muy fácil, realmente es fácil de manejarlo, pero la parte de interpretación ya es mucho más complicada. Porque, listo, el Mindset nos arroja los datos. Como todos conocemos, él maneja Bluetooth. Bluetooth tiene una trama siempre grande y no es constante. O sea, él se divide como un array. Tiene X campos, entonces los campos no son siempre del mismo tamaño. Hay un campo que es de 3 bytes, otro de 4 y otro de 5. Y se van de 5, de 5 a 5 y después llega a 2, 2. Entonces no es constante, o sea que el algoritmo no es muy fácil como para programarlo. Luego de eso, ¿qué hacemos? Cogemos fórmulas matemáticas, conversiones, porque eso son puros ASCII, son flujos muy maluco de verlo. Entonces, todo eso comenzamos a convertirlo. Ya cuando nos tenga un número en sí, ya aplicamos la fórmula matemática para eliminar el ruido y luego ahí sí lo interpretamos. Entonces, no utilizamos otros SDK por aparte porque el Mindset nos está proviendo todo esto. A diferencia del Epoch, el Epoch no tiene un SDK libre, es siempre costoso. Entonces, pues hay una gran diferencia allí. La ventaja del Epoch es que tiene muchos más canales, nos permite leer muchos más canales, podemos interpretar mucho mejor, podemos hacer muchas más cosas que con el Mindset. ¿Una otra pregunta? Ok, muchas gracias. Aplausos, gracias. Aplausos. Gracias.